Buenos días, vamos a coger el bus hacia Miami Unas 4 horicas y nada, las pasemos durmiendo, leyendo Felipe, que es un tío oculto Yo no consumo nada, ¿sabes? Nos vemos en Miami Y el hotel No está mal Buenas vistas, creo Buenas vistas No nos podemos quejar Unas poquitas nos podemos quejar Unas poquitas nos podemos quejar Chavales, hemos ido a comer Aquí en Southwick, unos bocadillos Abrió notas diciendo que le han robado el bocadillo Ha tenido que pedir otro Ha entrado un borracho Esto es el GTA Esto es el GTA El GTA es brutal Aquí por las calles Un tío sin camiseta borracho también haciendo ese Y ahora uno va a tirar la camiseta Llevamos Llevamos 3 minutos Y ahora, mira, mira para la Hostia, ya verá, ya verá Nada de decirme a mi que no es el GTA Cada persona que pasa es otro mundo Chavales, hemos comido en un restaurante colombiano Ahora vamos a dar una vuelta por aquí, por el centro de la ciudad Tenemos aquí un viatillo Vamos a apostar una corrida Con... Dale, dale, dale 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 ¡Victoria! 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 ¡Vamos! ¡Victoria Secret! ¡Vamos, viado! ¡Vamos! Buenos días aquí en Miami. Hemos venido a desayunar. Americanos todos. Vamos a mandar un beso para mi madre. Un beso mamá. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Estamos aquí en Miami. Vamos a coger el bus. Hacia South Beach. Porque creo que hemos caído en la peor zona de Miami. Esperábamos rascacielos y estamos en el Bronx. Buenos días, buenos días, buenos días. Nos vamos en bus. Para que vean el bus. Un bus rústico. Normalito, ¿no? No huele ni nada. Normalito. Doble, doble, doble. Doble, doble. Doble, doble. Doble. Aquí en autobús que esto parece ¿qué? Universal. Un atracción esta. Va pegando bote esto. No huele ni nada. No huele ni nada. Aquí en Miami Beach ya han llegado los refuertos. 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 Uf. Pasándolo muy mal aquí, eh. Uf. Esta vida es muy dura. Esta vida. Aquí en Miami haciendo un poco de ejercicio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, viado? ¿Qué es eso, viado? ¿Qué es eso, viado? Eh, rapaz. Para no perderte ninguna historia tienes 10 segundos para ir a Instagram, buscarme y seguir. Vamos a darle aquí un gem en la playa. ¿Qué es eso? Es un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. ¡Buah! ¡Oviado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agracias a todos! Aquí en Miami Beach vamos a echar un fútbol playa. Vamos a reventar a estos brasileños. ¡A demostrar quién manda! ¡Vamos acá! ¡El bicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y se marchó! ¡Y se marchó! El sistema del bus de Miami, cuando quieres decir que pare, el cordón este, ¡pah! Tiras para acá. La tecnología apunta. Vamos a estar en Miami Beach y queríamos ir aquí a un centro comercial que estaba como a 45 minutos. El Uber costaba 105 dólares. Así que confiamos en Felipe desde el primer momento. y nos trajo el autobús. No, no confiaron en mí. Le dije, le dije, le dije, probamos el bus que llegamos allá por 5 dólares. O sea, no me creyeron. Aquí estamos por 5 dólares en el mall. ¡En el mall! ¡Vamos! 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 Después de una hora y media de autobús, hemos llegado aquí al mall y vamos a cenar en un sitio brasileño que tiene toda la buena pinta, todo el mundo aquí vestido. Y nosotros ahí con la pinta después de la playa. Y nosotros ahí con la pinta después de la playa. Van trayendo carne y tú vas eligiendo. Y como estamos un poco llenos, vamos al baño a desahogar. Y ahora volvemos a la carga. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vay! ¡Vamos! 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 Un restaurante, comidas, 50 pavos. ¡Un resplandor y hace... ¡POM! Digo, ¡Ay! ¡Ya está aquí la guerra! Aquí en el baño de un restaurante que cuesta 50 pavos el menú. Todavía se está aquí. Muy bien. Y nada, como solo hay un baño... pues están recuperando así que me voy a tirar aquí un rato grabando para que tengan que esperar más tiempo vamos a ver la cuenta hasta la próxima bueno, hemos comido aquí ¿habéis visto la camarera que le habré enseñado antes? mi colega le ha pedido el número y le han dicho que se me ire pa'l lado le he dicho vuelve otro día y a lo mejor ¿qué es que ha pasado Felipe? me dijo que si no he pedido el número era un cagón y yo no he pedido el número creo que yo estaba muy lindo pero que no podía ¿cuántos tipos has dado? corte, corte, corte Black Friday todo eso son zapatos el otro se ha comprado 50 pares de zapatos en Black Friday la gente en Thanksgiving, ¿qué? como que la que es muy feo, eh que lo vean, ¿no? ya somos celades feo y yo, pero celades feo, eh y estamos gastando el dinero como gilipollas mira este hermano todo lo que ha comprado, bro que se va a hacer una tienda al solo, primo y hasta aquí el primer día en Miami estos días grabé mucho así que he decidido separarlo en varios vídeos para que no se haga muy largo a continuación os dejo un pequeño teaser del próximo vlog para asegurarte de no perdértelo no te olvides de suscribirte dar a like y darle a la campanita hemos venido a un centro comercial a dar una vuelta entre una cosa y otra se nos ha hecho tarde y ahora el Uber de vuelta está como a 300 dólares y no hay buses estamos aquí que no sabemos qué hacer no podemos hacer nada comp焉 fases fases every different nation spanish asian ¡Suscríbete!